Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es la bibliotecaria de Ashwitch de Antonio G. Turbe, este es de la editorial Booket, tiene 479 páginas y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Es como subirse a un tren que te lleva de vacaciones. Una emocionante novela basada en hechos leales que rescata del olvido, una de las más conmovedores historias del heroísmo cultural que al arlonada con el segundo premio Troyes, libros con valores. Bueno, a mi es un libro que me he leído creo que ha sido en 3 o 4 días, a pesar de ser bastante amplio, casi 500 páginas. La protagonista me ha encandilado, nos ha llevado a su pasado, cuando era feliz y todo estaba bien, también a cuando empezaron los problemas y también todo su peligro por el campo de concentración de Ashwitch. También nos cuentan muchos personajes a su alrededor, incluso teniendo un cameo entre comillas de Ana Franca y su hermana en este libro casi al final. Me ha gustado porque refleja bastante la crudeza de lo que eran los campos de concentración, porque no es lo mismo que te llegue de oídas que que te llegue así escrito en un libro, además sabiendo que está basado en hechos reales y que la protagonista existe de verdad. Con lo cual es un libro bastante recomendable, sí que lo considero bastante duro, no apto para sensibles, así que totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.